¿Qué es el crimen de homicidio voluntario en perjuicio del hoyo exiso en Manuel Pichardo García? En consecuencia, condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Segundo, condena al imputado al pago de las costas penales del proceso en virtud de las disposiciones de los artículos 246 y 249 del Código Procesal Penal Dominicano. Tercero, mantiene la medida de coerción que pesa sobre el imputado por las razones que se exponen en el cuerpo de la sentencia. ¿Qué es el crimen de homicidio voluntario? Hoy el tribunal ha entendido que no se trataba como el Ministerio Público al inicio del proceso acusó por asesinato y que se trataba de un homicidio voluntario. Nosotros en lo adelante estudiaremos la sentencia cuando ya esté la decisión para ver si se apela o no a esta decisión porque teníamos, entendíamos los elementos suficientes para determinar que se trataba de un asesinato, no de un homicidio. Como esa pena tiene como consecuencia esa sentencia, derecho a recurrir, nosotros iremos a la corte de apelación para que revise la misma y pueda mejorar la situación de la condena que se le ha impuesto en el día de hoy a Bayron Saya. ¿Qué es el crimen de homicidio? ¿Qué es el crimen de homicidio?